Johnny, Johnny, sí, papá Johnny, Johnny, sí, papá Estás comiendo dulces No, papá Estás mintiendo No, papá Abre la boca Ja, ja, ja Johnny, Johnny, sí, papá Estás comiendo dulces No, papá Estás mintiendo No, papá Abre la boca Ja, ja, ja No, papá No, papá Estaba diez en la cama Y el más pequeño Dijo a moverse Entonces todos se movieron Y uno se cayó Estaba nueve en la cama Y el más pequeño Dijo a moverse Entonces todos se movieron Y uno se cayó Estaban ocho en la cama Y el más pequeño Dijo a moverse Entonces todos se movieron Y uno se cayó Estaba nueve en la cama Y el más pequeño Y el más pequeño Dijo a moverse Entonces todos se movieron Y uno se cayó Estaban cinco en la cama Y el más pequeño Dijo a moverse Entonces todos se movieron Y uno se cayó Estaban cuatro en la cama Y el más pequeño Dijo a moverse Entonces todos se movieron Y uno se cayó Estaban tres en la cama Y el más pequeño Dijo a moverse Entonces todos se movieron Y uno se cayó Estaban dos en la cama Y el más pequeño Dijo a moverse Entonces todos se movieron Y uno se cayó Estaba uno en la cama Y el más pequeño Dijo Muy buenas noches Silencio pequeño No tengas temor Mamá te va a comprar Un ruiseñor Un ruiseñor Si ese ruiseñor No sabe cantar Un anillo de diamantes Mamá te va a comprar Mamá te va a comprar Mamá te va a comprar Un espejo Y si ese espejo Se rompe Mamá te va a comprar Una cabra Una cabra Si esa cabra No te jala Mamá te va a comprar Un auto Y un toro Si el carro Y el toro Se voltean Mamá te va a comprar Un perro Llamado Si ese perro Llamado Robert No ladra Mamá te va a comprar Un caballo Y un carro Si el caballo Y el carro Se caen Seguirá siendo El niño Más dulce De la ciudad Silencio pequeño No llores Papá te quiere Y yo también Humpty Dumpty Humpty Dumpty Se sentó en la pared Humpty Dumpty Muy fuerte cayó Todos los caballos Y hombres del rey A Humpty Dumpty No pudieron Unirlo otra vez Humpty Dumpty Se sentó en la pared Humpty Dumpty Muy fuerte cayó Todos los caballos Y hombres del rey A Humpty No pudieron Unirlo otra vez Humpty Dumpty Humpty Dumpty Se sentó en la pared Humpty Dumpty Muy fuerte cayó Todos los caballos Y hombres del rey A Humpty No pudieron Unirlo otra vez Humpty Dumpty Humpty Dumpty Se sentó en la pared Humpty Dumpty Muy fuerte cayó Todos los caballos Y hombres del rey A Humpty No pudieron Unirlo otra vez sun Y hombres del rey Unirlo otra vez El ratón subió al reloj, el reloj marcó uno, y el ratón bajó, jícoridícoridoc Jícoridícoridoc, el ratón subió al reloj, el reloj marcó dos, y el ratón bajó Jícoridícoridoc, el ratón subió al reloj, el reloj marcó tres, y el ratón bajó, jícoridícoridoc Jícoridícoridoc, el ratón subió al reloj, el reloj marcó cuatro, y el ratón bajó, jícoridícoridoc Jícoridícoridoc, el ratón subió al reloj, el reloj marcó cinco, y el ratón bajó, jícoridícoridoc Jícoridícoridoc Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Baby dedo, baby dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Estrella brillante La primera que veo esta noche Ojalá, ojalá pudiera Tener en mi deseo esta noche Estrella brillante La primera que veo esta noche Ojalá, ojalá pudiera Tener en mi deseo esta noche Tener en mi deseo esta noche Uno, dos y tres, pequeños, sin Dios Cuatro, cinco y seis, pequeños, sin Dios Siete, ocho y nueve, pequeños, sin Dios Diez, pequeños, sin Dios Diez, nueve, ocho, pequeños, sin Dios Siete, seis y cinco, pequeños, sin Dios Cuatro, tres y dos, pequeños, sin Dios Un pequeño, sin Dios Uno, dos y tres, pequeños, sin Dios Cuatro, cinco y seis, pequeños, sin Dios Cuatro, cinco y seis, pequeños, sin Dios Soy pequeño indio Abre nueve botellas verdes Colgando en la pared Nueve botellas verdes Colgando en la pared Nueve botellas verdes Colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre ocho botellas verdes Colgando en la pared Ocho botellas verdes colgando en la pared Ocho botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre siete botellas verdes colgando en la pared Siete botellas verdes colgando en la pared Siete botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Ahora seis botellas verdes colgando en la pared Seis botellas verdes colgando en la pared Seis botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Ahora cinco botellas verdes colgando en la pared Cinco botellas verdes colgando en la pared Cinco botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre cuatro botellas verdes colgando en la pared Cuatro botellas verdes colgando en la pared Cuatro botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre tres botellas verdes colgando en la pared Tres botellas verdes colgando en la pared Tres botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Dos botellas verdes colgando en la pared Dos botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Una botella verde colgando en la pared Una botella verde colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Debo, 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 debo en la pared Debo, 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 debo en mi joyón Se fue a la cama con su pantalón puesto Un zapato puesto y el otro no Diddle, diddle, done, play mi joyón Diddle, diddle, done, play mi joyón Se fue a la cama con su pantalón puesto Un zapato puesto y el otro no Diddle, diddle, done, play mi joyón Debo, 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 Campana, ding dong, la gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout ¿Qué niño tan travieso que lanzó una pobre gata? ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comía los ratones del lugar Campana, ding dong, la gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout ¿Qué niño tan travieso que lanzó una pobre gata? ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comían los ratones del lugar Cinco patitos fueron a nadar Por las colinas y más allá Uno traía en un saco el almuerzo Y yo a los otros con un cuac, cuac, cuac Y yo a los otros con un cuac, cuac, cuac Cuatro patitos compraron al desayuno Comieron hasta no querer comer más Uno comió mucho pastel Deseó jamás haberlo puesto en su plato Deseó jamás haberlo puesto en su plato Tres patitos corriendo están Haciendo sonidos de cuac, cuac, cuac Uno de ellos cantó una canción Trató de que los otros cantaran con él Trató de que los otros cantaran con él Dos patitos saben tocar Por la colina tocan instrumentos Uno de ellos muy alto tocó Por lo bien que tocó una multitud llegó Por lo bien que tocó una multitud llegó Un patito solo se quedó Se le hizo tarde y a casa volvió Llamó a los otros con un cuac, cuac, cuac Y los otros no tardaron en llegar Cinco patitos nadando van Disfrutan pastos verdes y cielo azul Ven a su mamá y corren hacia ella Ese día tuvieron mucha diversión Ese día tuvieron mucha diversión Panecillos calientes Panecillos calientes Uno y dos por un centavo Panecillos calientes Si no tienes hijas Dáselos a tus hijos Uno y dos por un centavo Panecillos calientes Panecillos calientes Panecillos calientes Panecillos calientes Uno y dos por un centavo Panecillos calientes Panecillos calientes Llevalos calientes Llevalos calientes Y come de a montón Uno y dos por un centavo Panecillos calientes Llevalos calientes Panecillos calientes Panecillos calientes Talientes Panecillos calientes Incibuinci araña por un tubo subió Después vino la lluvia y la arrastró Después salió el sol y secó toda la lluvia Incibuinci araña otra vez subió Incibuinci araña por un tubo subió Después vino la lluvia y la arrastró Después salió el sol y secó toda la lluvia Incibuinci araña otra vez subió Incibuinci araña por un tubo subió Jack se agil, Jack se rápido, Jack saltó sobre el candelero Jack saltó alto, Jack saltó bajo, Jack saltó en el mar de abajo Jack saltó sobre una ballena y luego Jack saltó sobre su cola Lanzó a Jack por el aire para volver con su amigo el oso Jack se agil, Jack se rápido, Jack saltó sobre el candelero Jack saltó alto, Jack saltó bajo, Jack saltó en el mar de abajo Jack saltó bajo, 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 Jack Pequeña Bullpit perdió sus ovejas y no sabe dónde encontrarlas Deja las quietas y vendrán a casa meneando sus colitas Pequeña Bullpit buscó a sus ovejas pero no sabía cómo encontrarlas Miro a todos lados de aquí y allá aún no podía encontrarlas Pequeña Bullpit se quedó dormida y soñó que ella estaba sola Cuando despertó y se destapó vi a sus ovejas ya en casa Pequeña Bullpit perdió sus ovejas y no sabe dónde encontrarlas Deja las quietas y las dejó y si volvieron meneando sus colitas Poli una muñeca enferma tenía y rápido ella al médico llamó Él vino con su bolsa y su sombrero llamando a la puerta con un rara tatat Miró a la muñeca y dijo no, 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 poli mande a dormir esa muñequita Él le recetó una píldora volveré en la mañana si lo haré, lo haré Poli una muñeca enferma tenía y rápido ella al médico llamó Él vino con su bolsa y su sombrero llamando a la puerta con un rara tatat Miró a la muñeca y dijo no, 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 poli mande a dormir esa muñequita Él le recetó una píldora volveré en la mañana si lo haré, lo haré Conoces al señor de los banques, de los banques, de los banques Conoces al señor de los banques que vive en Drury Lane Si conozco al señor de los banques, de los banques, de los banques Si conozco al señor de los banques que vive en Drury Lane Conoces al señor de los banques, de los banques, de los banques Conoces al señor de los banques que vive en Drury Lane La anciana Howard Fue a la alacena para darle un hueso al perro Cuando llegó ahí, estaba vacía y el perro no lo consiguió Fue con el frutero a comprarle fruta Cuando regresó él tocaba la flauta Fue con el sastre a comprarle un abrigo Cuando regresó él montaba una cabra Fue con el sombrerero a comprarle un sombrero Cuando regresó alimentaba a su gato Fue con el barbero a comprar una peluca Cuando regresó él estaba bailando Fue con el zapatero a comprarle zapatos Cuando regresó él leía las noticias La anciana Howard Fue a la alacena para darle un hueso al perro Cuando llegó ahí, estaba vacía Y el perro no lo consiguió Y el perro no lo consiguió Una papa, dos papas, tres papas, cuatro Cinco papas, seis papas, siete papas más Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Una papa, dos papas, tres papas, cuatro Cinco papas, seis papas, siete papas más Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio es el más pequeño, cerca del Sol Venus el más caliente a 471 Tierra es donde vivimos, creemos que es genial Marte se conoce por de hielo cubierto estar Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Júpiter el planeta más grande que ves Saturno es el que tiene un montón de anillos Urano, lo único que sabe es cómo girar Neptuno es azul, el más frío de su clase Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio es el más pequeño, cerca del Sol Venus el más caliente a 471 Tierra es donde vivimos, creemos que es genial Marte se conoce por de hielo cubierto estar Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Júpiter el planeta más grande que ves Saturno es el que tiene un montón de anillos Urano, lo único que sabe es cómo girar Neptuno es azul, el más frío de su clase Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Poli puso en la caldera, Poli puso en la caldera, Poli puso en la caldera, Poli puso en la caldera a tomar el té Lola trae tazas y platos Lola trae tazas y platos Lola trae tazas y platos A tomar el té Sí, sí, deja de esconderse Sí, sí, deja de esconderse Sí, sí, deja de esconderse A tomar el té Miki encuentra tarta y bollos Miki encuentra tarta y bollos Miki encuentra tarta y bollos A tomar el té A ver, saca el hervidor A ver, saca el hervidor A ver, saca el hervidor A tomar el té Agrega crema y mermelada al pan Agrega crema y mermelada al pan Agrega crema y mermelada al pan Todos tienen té Lluvia, vete ya Regresa otro día La pequeña Lola quiere jugar Lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Regresa otro día Papá quiere jugar Lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Regresa otro día Mamá quiere jugar Lluvia, vete ya 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 Mira ambos lados Mira ambos lados Camina, no corras Juega seguro Cruzar caminos Cruzar caminos Despejado Camina cuando veas Cuando escuches Cuando escuches Que el camino es seguro Que está despejado Sujeta la mano Sujeta la mano Mira ambos lados Camina, no corras Juega seguro Juega seguro Cruzar caminos Hacia el otro lado Puedes ser seguro Puedes ser seguro Con tu mano en la mía Alto ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? Es seguro Es seguro Está despejado Camina Cuando veas Cuando escuches Que el camino es seguro Que está despejado Sujeta la mano Mira ambos lados Mira ambos lados Camina, no corras Juega seguro Cruzar caminos Hacia el otro lado Puedes ser seguro Con tu mano en la mía Rema, rema, rema Tu bote es suave Por la corriente Feliz, 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 feliz La vida es solo un sueño Rema, rema, rema Tu bote es suave Por la corriente Feliz, 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 feliz La vida es solo un sueño Rema, rema, rema tu voz te sube por la corriente Feliz, 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 feliz la vida es solo un sueño Rema, rema, rema tu voz te sube por la corriente Feliz, 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 feliz la vida es solo un sueño Rema, rema, rema tu voz te sube por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Rema, rema, rema tu voz te sube por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Rema, rema, rema tu voz te sube por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Rema, rema, rema tu voz te sube por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Este cerdito fue al mercado Este cerdito lo olvidó Este cerdito comió carne Este cerdito no Y este cerdito se fue llorando todo el camino Este cerdito se fue llorando todo el camino Este cerdito no 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 se fue llorando todo el camino Este cerdito fue al mercado, este cerdito lo olvidó Este cerdito comió carne, este cerdito no Y este cerdito se fue llorando todo el camino Este cerdito corrió muy rápido, este cerdito se sentó Este cerdito saltó muy alto, este cerdito dijo adiós Y este cerdito se fue llorando todo el camino Tres gatitos perdieron sus guantes y comenzaron a llorar Oh querida mamá, tememos que perdimos nuestros guantes ¿Qué? Perdieron sus guantes Gatitos traviesos, entonces no comerán pay Miau, 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 entonces no comerán pay Tres gatitos perdieron sus guantes y comenzaron a llorar Oh querida mamá, tememos que perdimos nuestros guantes ¿Qué? Perdieron sus guantes Gatitos traviesos, entonces no comerán pay Miau, 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 entonces no comerán pay Tres gatitos encontraron sus guantes y comenzaron a llorar Oh querida mamá, tememos que encontramos nuestros guantes ¿Qué? Encontraron sus guantes, queridos gatitos Entonces comeremos pay Miau, 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 entonces comeremos pay Yankee Doodle Yankee Doodle fue a la ciudad montado en un poni Puso una pluma en su sombrero y lo llamó Macaroni Yankee Doodle sigue así, Yankee Doodle grande Escucha el ritmo de la música y se abrió con las chicas Papá y yo fuimos al campamento con el capitán Gooding Había tantos hombres y niños que parecía un pudín Yankee Doodle sigue así, Yankee Doodle grande Escucha el ritmo de la música y se abrió con las chicas Estaba el capitán Washington sentado en su caballo Dando órdenes a sus hombres sabía como un millón Yankee Doodle sigue así, Yankee Doodle grande Escucha el ritmo de la música y se abrió con las chicas Yankee Doodle sigue así, Yankee Doodle grande Escucha el ritmo de la música y se abrió con las chicas Oh, el gran duque de York tenía diez mil hombres Marcharon a la cima de la colina y luego marcharon hacia abajo Y estando arriba estaban arriba, y estando abajo estaban abajo Y estando a la mitad del camino no estaban ni arriba ni abajo Oh, el gran duque de York tenía diez mil hombres Marcharon a la cima de la colina y luego marcharon hacia abajo Y estando arriba estaban arriba, y estando abajo estaban abajo Y estando a la mitad del camino no estaban ni arriba ni abajo Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Mira como corren Mira como corren Tras las cosas del granjero Después navegaron en bote Alguna vez en tu vida habías visto tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Mira como navegan Mira como navegan En una isla de fantasía Conocieron a Wendy y a Peter Pan Alguna vez en tu vida habías visto tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Mira lo que encontraron Mira lo que encontraron Encontraron un cofre de queso cheddar Que comieron hasta sus pancitas llenar Alguna vez en tu vida habías visto tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Están volviendo a la granja Están volviendo a la granja Vuelven para ver sus amigos Quienes aman que ellos estén ahí Alguna vez en tu vida habías visto tres ratones ciegos Las ruedas del camión girando van Girando van Girando van Por toda la ciudad Los limpia para brisas hacen Swish 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 Los limpia para brisas hacen Swish 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 Por toda la ciudad El claxon del camión hace pip, 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 pip El claxon del camión hace pip, pip, pip por toda la ciudad Las ventanas del camión se suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan Las ventanas del camión se suben y bajan por toda la ciudad El asiento del camión hace squik, 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 squik El asiento del camión hace squik, squik, squik por toda la ciudad El mono del camión se ríe, 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 ríe El mono del camión se ríe, ríe, ríe por toda la ciudad Las ruedas del camión girando van, girando van, girando van Las ruedas del camión girando van por toda la ciudad Cinco ranas moteadas Cinco ranas moteadas sentadas sobre un tronco comiendo los más ricos bichos Un asalto al estanque donde estaba más fresco ahora solo quedan cuatro ranas Cuatro Tres Dos Uno Cuatro ranas moteadas sentadas sobre un tronco comiendo los más ricos bichos Un asalto al estanque donde estaba más fresco ahora solo quedan tres ranas Tres Dos Uno Tres ranas moteadas sentadas sobre un tronco comiendo los más ricos bichos Un asalto al estanque donde estaba más fresco ahora solo quedan dos ranas Tres 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 Una rana moteada sentada sobre un tronco comiendo los más ricos bichos Jump, jump, salto al estanque donde estaba más fresco Ahora ya no quedan más ranas ¡Gracias!